La Peraletica me vas a pinchar no, no quedes al lado de la a ver me van a pinchar pega, pega Santi papá eh, boludo con la tele no, no le peri la mi papa no le peri la mi papa no le peri la mi papa oh 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 chee lo pinchaste boludo serio No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.